Amigos de la Tejera de Lucha Libre, estamos con Axel en el heredero de Plaza, desde el Waltos, La Viga, señor, vaya recibimiento del público, no importa, sea una arena grande, ese tipo de locales siempre entregando el 100%. En todos lados, en todos lados, y más con un público tan cálido, tan expresivo, tan cariñoso, no sé qué puedo hacer más que dejarlo todo arriba del ring y dedicarles mi lucha, y en todo momento así es en todas las funciones. La rivalidad no cambia en contra de Vangelis, al final hay reto máscara en contra de Cabellera y se cita la arena Naucalpan. Ahí está el reto, en la arena que usted, en donde quiera, ahí estoy, en donde quiera voy a hacer mi santa voluntad, como ya se lo demostré en Bolivia, ya se lo demostré en Estados Unidos, ya se lo demostré en la arena México, Coliseo, en todos lados de ganado, también en la arena Naucalpan, entonces el escenario, donde sea, la cosa es que acepte, que se le quite ese miedo, que se los aguda el miedo, y pues, ahí estoy puesto. Un acte que causó mucha conmoción en estas semanas, aunque no ha estado tan presente en los cuadriláteros, se preguntaba a la afición, ¿por qué no está presente en la despedida del Hijo del Santo? ¿Se tocó el tema? ¿Se ha tenido algún tipo de relación? ¿O está totalmente cortada? No, no estoy ausente de los cuadriláteros, el que no esté en la ciudad, no significa que no esté luchando, por supuesto que sí, tengo muy buenas sorpresas para toda la afición, pero son sorpresas, y a su momento lo diré. El Hijo del Santo, que Dios lo bendiga, es obvio que no voy a estar, porque hay un distanciamiento entre él y yo, la mayoría de la gente lo sabe, y pues lo único que le puedo decir a él es que Dios lo bendiga, que tenga mucho éxito. Un Axel que ha sido claro a lo largo de su carrera, ha remado en contra de muchas circunstancias, que a veces el público no se concientiza tanto del tema que hay para un personaje, pero ha salido poco a poco a flote. ¿Qué le dice Axel Heredo de Plata a la persona, después de lograr tanto y de seguir luchando arriba del cuadrilátero y abajo del tindí? El público conocedor sabe de qué está hecho cada luchador, sabe hasta dónde puede llegar cierto luchador. En mi caso yo le agradezco al público todo su apoyo, y el público real, el público que apoya, el público que quiere, a ese mi bendición, que Dios los bendiga y un abrazo bien fuerte. Al público que no reprueba a un servidor, sino a todos en general, porque lo he visto, pues que Dios los bendiga, que Dios los bendiga y que Dios les quite esa amargura. Por mi parte yo estoy feliz haciendo lo que a mí me gusta, y cuando uno tiene en la vida pruebas difíciles es porque puede con eso y más. Señor, como siempre, agradecerles siempre tus palabras y que tengamos mucho Axel para tiempo y que sigas disfrutando este su gran deporte de la lucha libre. Muchas gracias, igualmente un abrazo para toda la afición de la tijera y lo más importante, así como yo, sigan haciendo su santa voluntad.